Amables televidentes, seguimos con Informativo Tulum. Eduardo, también creo que le presentamos a los televidentes un lamentable caso, un accidente que se registró la semana pasada, donde dos turistas de origen francés fueron atropellados. Desafortunadamente, pues, intentaron atravesar intempestivamente la Villa Federal Tulum, Playa del Carmen, justamente frente al Hotel Valladolid Príncipe. Estaba lloviendo, Eduardo, y pues fueron vestidos por un auto. Así es, efectivamente, pero también aquí habla esta situación de algo que ha ocurrido durante muchos años, que ya lleva consolidada la Ribera Maya, y es que los accidentes en la carretera federal, ahora menos frecuentes que antes, pero siguen ocurriendo, también se deben, y esto de alguna manera lo amerita, que los conductores, este parece que no fue el caso, pero los conductores de manera general, cuando están cerca de los hoteles, pues no disminuyen la velocidad. Y desgraciadamente también, muchos turistas de manera intempestiva cruzan y atraviesan la vía federal, ya sea desde sus hoteles para cruzar enfrente y tomar su transporte, o hacia enfrente, hacia sus hoteles, para ingresar, luego de haber visitado alguno de los puntos de la Ribera Maya. Y esta situación, pues, termina en tragedia, como la que ocurrió con estas turistas francesas, de manera lamentable. Sin embargo, es importante hacer un llamado a todas las empresas hoteleras, específicamente, para que tomen cartas en el asunto, toda vez que, pues bueno, si bien es verdad que se promocionan en el ámbito internacional, como centros de hospedaje de cinco estrellas, una de las cosas que hemos notado aquí en Tulum, es que carecen de paraderos específicamente pensados para sus huéspedes, y donde se les den indicaciones, paraderos con iluminación, con señalización, donde ellos puedan esperar su transporte, o los colectivos que atraviesan durante la Ribera Maya. Y esto lo hemos visto constantemente, vemos grandes consorcios hoteleros que derrochan lujo, pero que carecen de paraderos de camión, de autobuses, y vemos allá a los turistas, sobre todo por la mañana, pasando ahí todo tipo de penumbras, bajo el sol, bajo la lluvia, porque estos grandes hoteles de cinco estrellas, pues no lo son del todo. Desafortunadamente, perdón, esa tarde estaba lloviendo, y pues también, pues veamos la nota y también lo que dice el presunto responsable. Dos mujeres de origen francés, de 74 y 76 años de edad, se debaten entre la vida y la muerte, debido a las lesiones que sufrieron, al ser arrolladas sobre la vía federal Tulum, Playa del Carmen, cuando ambas intentaron cruzar la carretera, justamente a la altura del Hotel Gran Bahía Príncipe, sin tomar las precauciones necesarias. El conductor responsable descendió de la unidad para auxiliarlas en medio de una fuerte lluvia, y es cuando fue detenido por elementos de la Policía Municipal. En relación a los hechos, el coordinador del Ministerio Público del Juego Común en Tulum, Silvio Pistet Tuyín, dijo que las dos mujeres atropelladas el pasado sábado, responden a los nombres de Jenny, Lady y Gamet Cheraiclier. Dos turistas de nacionalidad francesa, que según nos ponen su reporte, responden al nombre de Jenny, Lady, de 64 años, y la otra es Gamet Cheraic, de 76 años, que al parecer cruzaban el arroyo vehicular. En eso pasaba un vehículo por la zona y los arroyó, lo cual le ocasionó lesiones severas, lo cual primeramente lo trasladaron al hospital de Playa del Carmen, y de ahí, por la gravedad de las lesiones, fue trasladado posteriormente a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, donde al parecer está en terapia intensiva por la cuestión de la gravedad de las lesiones. El presunto responsable de nombre Benito Mariano Alcocer Rodríguez, quien ya está en los separos de la Policía Judicial del Estado, sujeto a investigación, declaró. De acuerdo a las primeras investigaciones, las turistas intentaron cruzar intempestivamente la carretera sin tomar las precauciones necesarias, y sin precatarse que por dicha vía con rumbo a Tulum, circulaba una camioneta Pick-Up Ford color azul placas TA-19451 del Estado, cuyo conductor de 38 años que vive en la comunidad de Mahanwal, no pudo evitar impactar a las dos mujeres. Bueno, Francisco, ahí está la nota, esa información con relación a esta tragedia, este accidente que lleva al hospital a dos turistas franceses, que vienen precisamente a pasársela bien, a disfrutar, a estar tomando sol aquí en la Ribera Maya, y de alguna manera, pues bueno, todo parece indicar, de acuerdo a las primeras investigaciones, que ellas al descender de su transporte colectivo, de la van en la que se estaban trasladando, al descender cruzan intempestivamente para llegar a su hotel, en el Hotel Bahía Príncipe, y las condiciones climatológicas que persistían en ese momento no eran precisamente las mejores, estaba lloviendo, eran personas ya grandes, mayores, que pues bueno, evidentemente tenían prisa por llegar a su hotel, por no pasar tiempo bajo la lluvia, y regresamos una vez más al mismo punto, insisto, fuera de los hoteles, en las instalaciones, pues se está dando una muy mala imagen hacia el turista principalmente, porque estos carecen de paraderos, de lugares donde puedan guarecerse de las inclemencias del tiempo, y creo que también, estos empresarios hoteleros, que muchos sacan de provecho de la Ribera Maya, que están llenándose los bolsillos con muchísimos millones de dólares, también deberían invertir en este tipo de infraestructura, y equipamiento, en este caso urbano, en esta parte de la carretera, que también les darían un plus, como hoteles, porque tendrían precisamente un lugar idóneo, adecuado, donde sus huéspedes puedan esperar de manera muy tranquila, sin ningún problema, pues su transporte, y sin pasar este tipo de penurias, y también a los mismos, evidentemente, pues allá va sus empleados, y una de las cosas que es muy común, para quienes, pues todos los, no todos los días, pero periódicamente pasamos por la carretera, en la noche, sobre todo en el tramo que está pasando a Cumal, donde ya no hay iluminación, es que específicamente, en los paraderos, que puedan instalarse en los hoteles, pues pueda haber iluminación, para quienes transportan personal, o para que las combis colectivas, puedan avizorar a las personas, cuando están esperando, precisamente su transporte, y evitar este tipo de problemas, creo que, si se quiere generar, una buena imagen turística, en la Riviera Maya, es preciso también, poder invertir un poco, en este tipo de equipamiento urbano. Pues Eduardo, para no irnos demasiado lejos, el paradero del poblado de Acumal, fue incendiado hace unos meses, y ahí permanece aún. Así es, efectivamente, yo creo que se puede haber, se puede manejar, mucho tipo de inversión, ya sea, entre el ayuntamiento, la Sectur, porque la Secretaría Federal de Turismo, tiene, precisamente, inversión, que puede destinar, a proyectos, que tengan que ver, con el mejoramiento, de la imagen turística, de un destino, y precisamente, la Riviera Maya, se anuncia, con bombo y platillo, a nivel internacional, como uno de los destinos, más renombrados, los de México, pero, hay cosas, como estas, que estamos viendo, que dejan muchísimo, que desear, ¿no? Sobre todo, en el tema, de equipamiento, insistimos, equipamiento, destinado, hacia el turismo, hace mucha falta, y pues bueno, no se ha invertido, lo suficiente, y tenemos ejemplos, muy claros, como es el caso, de esta, de este módulo, de información turística, electrónico, aquí en Tulum, que se invierte, dinero, desde la época, cuando estaba, hay que decirlo, Gabriela Rodríguez Galvez, como secretaria de turismo, que anunció, un macro proyecto, para dotar, de este tipo, de pantallas, que son como, cajetos automáticos, con pantallas touchscreen, que son para que, al tacto, uno pueda tener ahí, la información, pero que bueno, fueron prácticamente, unos pequeños elefantes blancos, al igual, que su gran proyecto, para dotar, de señalización, toda la parte, de los destinos turísticos, del estado de Quintana Roo, y sin embargo, bueno, ahí quedó, como una buena intención, como una buena acción, pero finalmente, fue inversión perdida. Así es Eduardo, y pues bueno Eduardo, pasando a otro tema, para nuestros televidentes, nos vamos a un corte comercial, y regresamos.